¡SENPAI! 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 ¡NACI! ¡SENPAI! ¡SENPAI! Esta es la parte donde Johnny es un puto amor, y esta es la parte donde Fabio muere la rata, ah, 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 crack. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No puede ser, 47%, chavales! ¡47%, no lo puedo creer! ¡Hijo de puta! 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 ¡No lo voy a seguir repitiendo! ¡Son unos hijos de puta los inspiradores Geometry Dash! Mentira, son unos cracks. A los 4 minutos se me detiene la grabación solo, no sé por qué, así que por favor, tranquilitos, no sé, flippen en colores, porque no sé por qué siempre se me detiene, a la grabación a los 10 minutos, a los 4 minutos, no sé, antes, pues lo juego como Minecraft, me grabo a los 10 minutos, pero no sé, creo que estuve algo en las inspiraciones, así que vale, así dar, y acá empieza. ¡Ah! 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 ¡Qué clase! ¡Qué carajo fue eso! ¡Qué carajo fue eso! Si no voy a poder, vamos a seguir a jugar al nivel de Fernanfloo, donde ese nivel me lo paso enseguida, donde voy a tratar de pasar el nivel de Fernanfloo 1 en vivo, en directo, ustedes lo verán. 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, a los 4 los paro. Ahora es la hora de seguir jugando, donde el hombre se muere, por favor no me muero, así que tengo... Hola amiguitas de YouTube, es, es, digo, eh, estamos en el final del video, y quiero dedicar un saludo especial a... Mi amiga, mi amiga de Facebook, mi mejor amiga, Bianca Bercovich, 14 añetes, bienvenido a la pubertad, Bianca, bienvenido a la pubertad. Espero que lo hayas pasado bien en tu día, saludos desde mi canal. Hoy es tu día muy especial, Carla. Carla, siempre mi lengua confunde cualquier cosa. ¡Feliz cumpleaños, Bianca! ¡Pásala bien en tu día! Muchas gracias por suscribirte, Carla. Espero que cumplas muchos años más, y que cumplas tus sueños. Hola, también. ¡Feliz cumpleaños, Bianca! Pero, no, 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 no. ¿Qué harés? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué hará? ¿Qué harás?